Hola amantes del drama y el espectáculo, hoy tenemos un escándalo de aquellos que no te puedes perder. La ex villana de Televisa, Leisha Wilkins, ha soltado una bomba en redes sociales sobre Sergio Mayer. Es realmente un vividor, como ella dice, quédate con nosotros para descubrir todos los detalles. Sergio Mayer ha vuelto a ser el centro de la polémica tras confirmarse su regreso a la política como diputado plurinominal. Pero esta vez no es solo por sus acciones políticas, sino por las duras críticas que ha recibido de su ex compañera de Televisa, Leisha Wilkins. Leisha Wilkins, conocida por sus papeles de villana en telenovelas y ahora activa en el activismo político, no se ha quedado callada ante el regreso de Mayer a la política. Un mensaje ha destapado los secretos que, según ella, han mantenido a Mayer en el ojo público y en el ámbito político. Leisha asegura que Sergio Mayer ha utilizado su relación con su fallecido suegro Jaime Camil Garza para conseguir puestos en el gobierno. Les voy a contar cómo el ex Garibaldi consigue sus trabajos. Escribió desatando una serie de revelaciones que dejaron a todos boquiabiertos. Wilkins también acusó a Mayer de engañar a los productores para conseguir proyectos asegurando que tiene una fama que realmente no sostiene. Leisha Wilkins intenta hacer teatro engañando con llenos por su fama, pero sus obras fracasan porque es todo menos actor y no tiene público que lo siga, afirmó Leisha. Leisha nos da la razón, asegurando que Mayer es un famoso sin ofición y beneficio. Leisha asegura que Sergio Mayer ha mantenido su carrera gracias a endaños y favores. El mensaje de Leisha no pasó desapercibido. Pero rápidamente acumuló comentarios de apoyo hacia ella y críticas duras hacia Mayer. Es un vividor. Da pena el diputeibol. Fueron algunos de los comentarios más destacados. Pero, ¿qué opinan ustedes? Por ahora Sergio Mayer no ha respondido a las aposaciones de Leisha. Responderán los próximos días. Estaremos atentos a cualquier actualización sobre este escándalo. Como lo conocemos, sabemos que si irá a responder, sabemos que le gusta generar polémica. Ahora, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Sergio Mayer ha llegado donde está gracias a favores y enganos? ¿Qué piensas de las acusaciones de Leisha Wilkins? Si estás de acuerdo con las declaraciones de Leisha Wilkins, dale like a este video. Compártelo con tus amigos para que ellos también se enteren de las noticias. Delemos en los comentarios y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias por ver el video!